Chicos, os presento a mi nuevo perro Mira, este viene, vale, es de... no sé si es de nadie, ¿no? Bueno, está aquí, ¿no? Tengo un trozo de tortilla Y se lo voy a dar ¡Sabe un truco! Mira, Sid Sid Ven aquí Mira, mira, mira Sid Sid Espera Sid Sid Bueno, ahora no lo coge, espera Toma Ahora lo coge y ahora se tiene Sid 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 Y cógelo No, ahora no lo quiere, tío, pero antes se sentaba Sid Sid Cogelo Bueno, este es el terro, ¿vale, chicos? Hola No se deja tocar mucho Y que me muerde y me chupa Hola, bonito No sé si es de alguien o no, pero bueno, está aquí No tiene collar, chicos, no tiene collar Gur No hay